Bienvenidos a un programa especial donde tenemos a un invitado súper especial una persona que con su música ha llevado melodías cubanas al mundo entero nos ha presentado con ideas novedosas dentro de los conceptos de la evolución de la música cubana de aquel son montuno, todo ese ritmo del danzón en su fusión durante más de 150 años todavía en nuestras investigaciones, esa esclava de la hispaniola Teodora Guinness con su hermana Micaela luego de liberarse como esclavas llegan al oriente de Cuba y componen un son el son de Mateador en 1580, fue ahí donde nace ese ritmo que ha pegado y sigue embrujando al mundo entero y posteriormente la danza, el danzón, el danzonete, el mambo, el chachachá, el mozambique de pello del afrocán ese chachachá tan rítmico de nuestro gran amigo ya desaparecido Enrique Jorrino pero sin más preámbulos tenemos con nosotros en estos momentos al director de la orquesta Bambam de Cuba, el señor Juan Formel Don Juan, bienvenido a Panamá Bueno, gracias, muchas gracias por haberme invitado estamos ya comunicándonos con el público panameño Claro que sí ¿Cuándo nace, fecha y nacimiento de Juan Formel y lugar? Bueno, yo nací en La Habana, el 2 de agosto de 1942 La Habana, La Habana, La Habana o sea, igual que se llama el Callejón de Hamel ahí cerca de la Universidad de La Habana o sea, lo que actualmente se llama Centro Habana Don Juan, la música cubana en principio, cuando el tiempo del Manicero, el trío Matamoro, el trío Antonio Machín todavía, el danzón, Arcanio y sus maravillas toda esa gente que produjo música original durante mucho tiempo la música cubana es efecto de mucha evolución y muchas fusiones ¿a qué se debe eso, Don Juan? Bueno, mira, yo la referencia que tengo que ahí Cuba, por la posición geográfica que tiene desde siempre, desde que era colonia española era lo que después se le llamó la llave del golfo, ¿no? o sea, una isla grande con muchas posibilidades muchos puertos importantes como los puertos de la ciudad de La Habana de Santiago de Cuba, Cienfuegos o sea, había muchas bahías de bolsa que se llaman donde era obligatorio casi recalar casi todas las embarcaciones que venían de la América del Sur y bueno, pues Cuba se convirtió en un país muy cosmopolita de asimilar muchas culturas como te digo esto, porque tanto está la tumba francesa en oriente está el mismo son, el son fusionado con el órgano oriental eso que también es una cosa francesa o sea, había muchas cosas que empezaron a influenciar a los nativos y bueno, pues la mezcla del negro con el español produjo una música, diríamos, muy importante muy interesante de las grandes del mundo como la brasilera y Estados Unidos que son, me parece a mí que son las tres potencias grandes de música es como en el caso de José White de Matanzas ese violinista que fue a estudiar a Francia al conservatorio y trajo ideas de danza y eso se fue fusionando y crean la contradanza posteriormente y el danzón por Miguel Failde con alturas de Simpson entonces, claro, en esa fusión también el danzón como su dotación que vienen de bandas militares prácticamente las instrumentación y después al ser vocalizado se convierte en el danzonete el danzonete el danzonete, yo, bueno, yo, Bambán yo le hice un arreglo y Bambán tiene una versión del danzonete el danzonete se llama exactamente su título es Rompiendo la rutina o sea, quiere decir, era que fue lo que yo me planteé siempre es una fusión de muchas, del son mezclado ya con el danzón donde el autor, bueno, pues crea una cosa diferente a lo que era el danzón más bailable más soñada y esto, bueno, produjo un cambio grande en la música cubana creo que el danzónete fue una cosa muy importante o sea, prácticamente estamos hablando de Aniceto Díaz de Aniceto Díaz y de Paulina Álvarez de Paulina Álvarez que rompieron con las rutinas con las rutinas, diríamos porque el danzón era un poquito más pausado menos, menos, menos soñado tanto es así que yo pienso mi criterio personal que después del danzónete es que viene toda esta cosa de la fusión de acá hace Jorri con el Chachachá y Arcaño todas esas cosas que tienden a cambiar lo que era el danzón como tal, ¿no? un poco a darle otra otra vitalidad yo tuve la oportunidad de conversar con el maestro Enrique Jorrin en 1978 aquí en Panamá lo atendí con mucho gusto él tuvo en la Orquesta América de Mondejar muy joven igual que Rafael Láez que entra a Aragón cuando tenía 13 años y me comentan pues que hubo ese tipo de debate que quien había inventado el mambo Cachao López Israel López y Orestes de esa familia de bajistas de Cuba una vez nos comentó nos comentaron que prácticamente al tocar el danzón llega un momento como de ocio y comienzan a acelerar el ritmo y los usan el síncope los sincopados los sincopados y se crea le dan una rapidez y se convierte en el mambo sí, bueno esa es una versión que yo tengo alguna quizás que va a haber una disparidad en cuanto a eso la palabra mambo es una cosa o sea el llamarle mambo a esto que usted dijo de referente a lo que se hacía con el danzón la parte del mambo que era un poco más digamos más soñada más apurada más rápida a lo que en realidad hizo Pérez Prado Pérez Prado lo del mambo de Pérez Prado bueno Pérez Prado yo lo atendí él me dijo a mí que él usaba el mambo que él en realidad que no quería que lo divulgara mucho pero él aceptaba que los mexicanos le pusieron el rey del mambo porque él hacía arreglos de mambo para películas producciones cinematográficas en México y él me decía que eso en Cuba en aquel tiempo en la época premachado le decían políticamente eso es un mambo y después Arcelio Rodríguez dijo que el mambo era un término que significaba una historia una historia una historia el mambo es eso exactamente esa es la historia del mambo y yo pienso que el que lo da el que lo da a conocer a nivel mundial y con esas características es Pérez Prado no son los cachados los cachados en realidad tienen un mérito grandísimo porque fueron los primeros que utilizaron la palabra mambo y la palabra y no solamente la palabra sino un diseño un diseño que respondía a un cambio dentro del danzón o sea el mambo era como bueno nosotros todavía usamos ese término o sea quiere decir yo por ejemplo yo hago un número ya en timba o en zongo y cuando después que pasa el montuno nosotros decimos bueno vamos a hacer un mambo y después hacemos un sobre montuno o sea un sobre estribillo es una palabra que se ha utilizado y se sigue utilizando pero no como ritmo talmente o sea como no sé si me explico seguro que sí o sea no es exactamente que lo que haya creado cachado haya sido el ritmo del mambo ese que Pérez Prado dio a conocer al mundo que se convirtió en el mambo número uno el número dos el número ocho el número ocho el tipo el mambo morera cantante de esa orquesta o sea ese no es el mambo de los cachados ese es otro mambo esa es otra cosa esa es otra cosa Rodríguez conforman el trío Matamoros hacia mitad de la década del 20 y toman ese bolero y lo ponen en ritmo y crea lágrimas y tristeza o olvido sí sí lágrimas negras aunque tú me has dejado y me has echado así es eso es un bolero mambo un bolero son 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 y en esa fusión posteriormente ya desplaza el mambo en el tiempo claro el cha 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 sí es de Enrique Jorrín la engañadora por ejemplo indudablemente eso es de Enrique Jorrín definitivamente y él me cuenta de que posteriormente él entregó unos arreglos a don Rafael Lai que fue el que reemplazó al doctor Orestes Aragón sí porque esa orqueta se funda en 1939 él me comenta de que él gentilmente le dio los arreglos al Aragón original de Cienfuegos sí y integra casi a principios de la década del 50 el recién desaparecido maestro Richard Ewell de la flauta y que le da otro color a la orquesta sí sí y crean ellos comienzan a tocar cha 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 y lo internacionalizan con ese tema el bodeguero casualmente de Richard Ewell en esa evolución pues en la influencia de la música se habla que cuando entró el rock and roll desplazó pero la gente sigue bailando porque el hombre es creativo después vino Peyo de la afrocan que nos dio el Mozambique en Cuba posteriormente Pacho Alonso nos da el pilón ritmo del pilón y después llega un señor que se llama Juan Formel y nos presenta algo que se llama Zongo el Zongo es una fusión también es una fusión diríamos del Zongo con los foráneos de aquella época tiene mucha influencia de Beatles tiene influencia de la época de la música norteamericana de la década de los 50 tiene muchas influencias pero indudablemente a mí lo que me pasa es que esto se crea a finales de 69 este fenómeno a mí se me ocurre porque el público cubano ya había desaparecido un poco lo de lo de lo de Peyo de la afrocan había bajado mucho eso fue un boom Laragón también ya la popularidad había bajado un poco había muerto o sea había un momento incierto en la música cubana donde el bailador cubano no se interesaba por bailar la música cubana y dije bueno hay que buscarle un incentivo donde oigan una sonoridad diríamos acorde a lo internacional pero que sin abandonar el son cubano o sea la esencia del son el estribillo el mambo toda esa historia y se me ocurrió esto con una orquesta que al principio lo hice con la orquesta revés de aquella época una orquesta en 68 fue que se me ocurrió un tema como un tema por ejemplo Lluvia Martínez el Marte yo quiero una flaca no sé una serie de temas que yo hice y después posterior ya con Bambam Bambam ya yo lo creo ya premeditadamente ya con esta idea de hacer un cambio en la música cubana que no abandonara el sabor de la música cubana la clave cubana el son el estribillo los tumbados de piano toda esta historia pero con una sonoridad usando quizás instrumentos electrónicos como guitarra eléctrica sintetizadores esa es la historia del son cuando mencionaste a Elio Rebe si estabas hablando del changui del changui si pero yo entro en eso orquesta y hago cambios empiezo a hacer cambios yo venía de otro mundo yo toqué con Juanito Márquez el Pacá yo venía de tocar con orquestas jazz band o sea de saxofones y trompetas y trombones o sea que el jazz influyó mucho en la música cubana también influyó muchísimo muchísimo y en la época había orquestas bueno bueno la orquesta de Benímore era un jazz band nosotros decimos un jazz band una banda de jazz de la que usaban los norteamericanos como Les Miller como Ray Anthony ese tipo de orquesta déjame interrumpirlo ahí un momento en este caso del jazz yo tengo entendido que las embarcaciones de sobre todo los soldados afroamericanos que llegaban al puerto de la Habana llegaban con música de Sarah Bond escuchaban la música de Benny Goodman todo esto influencia mucho también en la música cubana o sea de la época y Pérez Prado lo usaba un jazz band también entonces en el caso del bolero feeling entra César Portillo de la Luz José Antonio Menos Marta Valdega Angel Díaz exacto y le dan un giro también al bolero también claro le cambia totalmente se convierte en lo que es el estilo bolero norteamericano como el Foxtrot el Foxtrot y la balada en inglés el rock lento con la armonía de esa época una armonía que se utilizaba para esa época que era bueno fue revolucionario fue muy avanzado o sea eso se adelantó en tiempo yo en mi criterio por tanto José Antonio Mendes como César Portillo se adelantaron en su época porque empezaron a utilizar una armonía diferente a la armonía tradicional del bolero tradicional que veníamos oyendo y que estaba acostumbrado todo el mundo esto bueno el jazz band se utilizaba como 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 estructura orquestal la Riverside hay muchos jazz bandes de estos y estaba la orquesta típica la orquesta típica era una orquesta como la de Revé Revé tenía una orquesta tipo charanga tipo charanga pero como yo venía de haber tocado con jazz band pues cuando entro en la orquesta típica aquella no me sentía muy bien o sea yo tengo que adaptar esto a lo que yo traigo y lo empecé a cambiar como hacía el diseño de los violines la flauta ya no sonaba como los arreglos que hacía Live o que hacía Richard para Aragón y Jorrin y ya ese cambio fue el que produjo el songo inicialmente después claro ya cuando yo descubro aquello casualmente bueno pues empiezo a trabajar con Mambán ya Mambán es una orquesta ya un poquito más después posterior ya yo le incluyo los trombones pero el principio de todo esto es ese la historia es esa bueno todo este camino recorrido después del songo y toda esta estructuración de violines y flautas y posteriormente los trombones los metales logra Juan Formel esa cohesión musical ahora está la timba si la timba es un poco para el bailador panameño o de otras latitudes es que el cubano tiene un swing especial si entonces cuando eso arranca tiene un movimiento especial que nos puede hablar don Juan Formel de la timba la timba no es más que una diríamos generacionalmente el sonido Cuba para muchas partes del mundo por el bloqueo por muchas razones se detuvo o sea la gente dejó de tener información de lo que ha pasado en Cuba pero el país no se detuvo o sea generacionalmente los músicos siguieron progresando y avanzando y haciendo cambios y evoluciones como el songo bueno pues de momento empiezan a aparecer orquestas como la charanga habanera como Nege la Banda como Isaac Delgado como el médico La Salsa empiezan a aparecer manifestaciones con un sonido muy especial donde se utilizaban metales en o sea eran bandas de metal utilizando no como el Yajuan sino utilizando por ejemplo un saxofón dos trompetas y un trombón no sé pero bueno una sección de metales y la percusión cubana pero los tumbados cambian totalmente que es que lo que usted dice es una cosa muy interesante porque lo que produce los cambios en Cuba es el bailador el que te hace cambiar es el bailador entonces hay que hay que empezar por buscar de patrón al bailador cubano eso no se puede producir si tú no tienes al bailador cubano que es el que te da a la medida de qué es lo que quiere ese bailador que tú le hagas que tú le toques para él sentirse cómodo bailando y eso empieza a tener una evolución que se le llama timba al final porque los muchachos de las escuelas de arte como José Luis Cortés hay muchos muchos músicos que actualmente bueno ya son músicos ya con hechos y consolidados cuando estaban estudiando en la escuela decían vamos a timbear vamos a hacer una timba se reunían en una casa de la beca de donde estaban becados como estudiantes de música y salían a timbear y empezaron a llamar aquello timba no es más que una empieza por bambán con la idea de bambán con la idea de iraquere de las cosas que ya había hecho Chucho Bardet entonces todo esto pues cuando aquellos muchachos más jóvenes empiezan a procesarlo lo convierten en lo que nosotros actualmente le llamamos timba que lo toca todo el mundo en Cuba o sea actualmente yo creo que es la manifestación más reciente de la música ¿dónde nace el término bambán? bueno bambán es una nace exactamente cuando la la famosa zafra los 10 millones de toneladas que sean los 10 millones van la orquesta no se crea como se ha dicho muchas veces para apoyar la campaña de los 10 millones ni mucho menos no se crea para eso la orquesta surge casualmente en esa etapa en esa época pero la palabra o sea o la frase bambán los 10 millones van nos influenció mucho tanto al extremo nosotros lo utilizamos a nuestra manera por ejemplo nosotros queríamos a Changuito en las pailas que trabajaba con una orquesta por allá por Pirates Ríos queríamos al otro que trabajaba por otro lado y nos costó mucho trabajo unir los muchos que queríamos hacer y bueno y esto como oye no pero tienen que ir esto va de que bambán que bambán y así se quedó la palabra porque la frase estaba de moda por lo que cosa de los 10 millones tiene relación con los 10 millones porque estaba de moda y nace cuando esa etapa pero no no se creó la orquesta como se ha dicho para apoyar la campaña de la zanfra azucarera ni mucho menos no sé ni hay ningún nombre a lo que lo refiera ah perfecto don Juan en la evolución de la música cubana y la influencia en América sobre todo en nuestro país Panamá durante la primera guerra esa cubano española con Maceo Céspedes esos grandes luchadores de la libertad de Cuba en el siglo antepasado llegan exiliados a Panamá un señor que se llamó Chichito Bosa Máximo Arate Chichito Bosa venía de una banda militar de Cuba e integra la banda soberana del Istmo de Panamá antes que fuéramos república en 1903 ese señor vino con mentalidad de danza crea un tema que se llama la reina roja que posteriormente se convierte en pescado como término popular en esa evolución de la música cubana vinieron muchos otros músicos en la década del 40 vino Cachao vino Chombo Silva los hermanos Más vino Alejandro Cocobarreto que cooperaron y trajeron ideas Maxi Camilo Rodríguez como cantante muy amigo de Benny Moret en esa fusión de música un Ricardo Fabrega panameño fusiona lo que es el tamborito panameño con el son y el danzón cubano y crea la tamborera y fue un ritmo que imperó durante la década del 30 40 y 50 esa relación se va acentuando posteriormente a pesar del bloqueo el bloqueo los hizo ustedes más fuertes definitivamente conoces a Rubén Blades nuestro ministro de turismo hijo de Anolan Díaz una cubana y de un bongocero Rubén Blades padre él Rubén Blades canta un tema Muévete de Juan Formel y también lo internacionaliza cuál es su opinión sobre esa hermandad musical luego de esa historia que le acabo de contar de Cuba y Panamá bueno mira a Rubén bueno lo conocíamos ya por su disco Siembra que fue un éxito mundial y éramos bueno pues vivíamos nos gustó tanto el trabajo de Rubén Blades como nos gustó el mundo entero tanto que bueno en Cuba se hizo dueño de todas las emisoras de radio todos esos temas como Siembra como Buscando Guayaba esos temas yo me encuentro con Rubén ya a principios de la década del 80 81 82 83 y en una turné que íbamos a hacer por España como un festival de la salsa o algo así y donde él me confiesa que él ya me había oído había oído mis temas como el martes como esos temas de los primeros temas de Bambam del primer disco Marilú y que a él le gustaba mucho el trabajo y andando bueno él prácticamente se convirtió en una sola orquesta él se subía hacía su set y mientras hacía su set bueno pues los cantantes míos cantaban hacían coro con él los percusionistas tocaban después cuando venía Bambam él se subía y cantaba con nosotros y tocaba las maracas y tocaba aquí se convirtió prácticamente en una unidad muy bonita que se convirtió y que se convirtió